Don Miguelo finalmente fue dejado en libertad. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Francisco de Macorís ordenó la libertad pura y simple del cantante Don Miguelo y le impone en presentación periódica. El artista estuvo detenido en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís desde el pasado 24 de agosto, siendo acusado de publicar videos de menores de edad bailando el ritmo de su challenge y que fue. Estas fueron las primeras palabras de Miguel Ángel Valerio, nombre real del artista al ser dejado en libertad. Muchas gracias a todos ustedes por la oportunidad, gracias a todos los jueces, gracias especialmente a los artistas en general, los urbanos, todas las páginas del periodismo real que nunca dudaron de nosotros, al pueblo de San Francisco de Macorís que se han desbordado y tengo que salir señor y saludarlo a todos. El país en general, muchas gracias a todos ustedes, de verdad, no tengo mucho, no tengo con qué pagarles todos los esfuerzos que han hecho. El tribunal consideró que en el caso no habían pruebas para sostener mínimamente pornografía infantil o explotación sexual, por lo que le fue concedida la libertad pura y simple. El Ministerio Público había pedido tres meses como medida de coerción para el cantante. Félix Portes, el abogado de Don Miguelo, afirmó que el artista se comprometió a promover los derechos de la niñez. Estas son las declaraciones de su abogado. Estamos felices, muy contentos, ya que la jueza entendió lo que nosotros le explicábamos, nosotros le explicábamos a la jueza que no había pornografía infantil, que no había explotación sexual infantil y decidió otorgar la libertad pura y simple con solamente la presentación periódica. Estamos muy contentos, se hizo justicia. Cientos de personas habían asistido al Palacio de Justicia para apoyar al artista, también a través de las redes sociales. Soy Lady de Hotel para Molusca Urban News.